Increíbles imágenes de un posible tornado en Pasadena, Texas, que quedó captado en video. Y es que autoridades aseguran que al menos dos tornados categoría EF2 pasaron por la región tejana dejando estragos en varias ciudades, incluyendo Houston. Desde árboles caídos hasta techos desprendidos y líneas eléctricas destruidas es lo que dejó el paso de este frente frío que en estos momentos está aquí en nuestra región. Y afortunadamente nada de esto hemos visto por la bahía de Tampa. Val Simpson nos cuenta. Buenas noches, les saluda Val Simpson con el pronóstico extendido. Una línea de tormentas empujando hacia el sur continúa moviéndose en nuestra área. Se espera que para la medianoche las lluvias se irán desvaneciendo y se encuentren más al sur de nosotros. En estos momentos tenemos un 60% de probabilidad de lluvias. Continuará así hasta después de las 11 de la noche. Las probabilidades irán bajando a través de la madrugada. La buena noticia es que para mañana amanecemos sin precipitaciones. Al despertar tendremos temperaturas en los 50 grados mayormente. El viernes hará aún más frío. Inverness despierta en los 38 grados, 45 en Tampa, 46 en Arcadia. Mañana vamos a sentir una brisa fresca todo el día. Las temperaturas durante el día se encuentran por debajo del promedio. El aire fresco que deja atrás el frente no permite que las temperaturas se eleven demasiado. La parte más calurosa del día será entre las 3 y las 4 de la tarde y eso será con 63 grados. Así que abrigarse bien si mañana le toca esperar al autobús escolar tempranito por la mañana. Para la hora del almuerzo estaremos con mucho sol, pero las temperaturas en 60 grados. Tendremos baja humedad. La puesta del sol será a las 6 y 5 cuando continuarán bajando las temperaturas. Se espera que al despertar el frente ya se encuentra al sur de nuestra región. El viernes tendremos un comienzo frío con un día fresco en general. Para el sábado comenzamos con frío, pero las temperaturas irán subiendo convirtiéndose en un día más cálido. La mejor parte es que no se esperan precipitaciones para el sábado durante el desfile de Gasparilla o el domingo. El domingo alcanzamos temperaturas por sobre el promedio. Para el desfile vamos a tener temperaturas más elevadas, pero no llegaremos a los 70 grados. Si piensa disfrazarse de pirata, tenga en cuenta que la mayor parte de la tarde estaremos en los mediados y altos 60 grados. Nos mantenemos secos a partir de mañana hasta el domingo. El patrón podría cambiar el lunes de la próxima semana. Entonces, para Gasparilla despertamos en el rango de los 50 grados. Después del mediodía, las temperaturas subirán rápidamente. Por la tarde nos mantenemos cálidos bajo el sol, pero la máxima alcanza solamente los altos 60 grados. Luego de la puesta del sol, las temperaturas irán bajando aún más, resultando en una noche fresca. Mañana amanecemos con temperaturas alrededor del promedio. El viernes y el sábado despertamos con un poco de frío, algunas áreas más que otras. Vale recalcar comienzo fresco para el sábado de Gasparilla, pero será un día cálido con mucho sol. Las temperaturas vuelven a subir el domingo con máximas en los bajos 80 grados y altos 70. Este es el pronóstico. Volvemos con Jan.